Hola, para hacer tu ramo de mariposas vas a recortar primero las mariposas que gustes en el color que te agraden. Ya que las tienes vas a recortar alambre alrededor de 25 a 30 centímetros en alambre galvanizado delgado. Los vas a enderezar con mucho cuidado y recortarás también unos cuadritos de papel y posteriormente pondrás silicón. Los decorarás con papel celofán y papel china cada una de las varitas para que se vea mucho más bonito. Ya que tienes todas las varitas decoradas vas a tomarlas y vas a juntarlas para posteriormente unirlas con un poco de cinta. Agregarás papel china alrededor con mucho cuidado y posteriormente el papel coreano. Todo hay que fijarlo muy bien con cinta y para decorar vamos a poner piedritas decorativas y luces. Una vez que ponemos las piedritas y luces abajo decoramos con papel y un lindo moño. Y listo ya tenemos nuestro ramo terminado súper lindo para que se lo veas aquí en tu gusto. Sígueme. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!